Gracias a la Estrategia Integral de Bienestar para la Permanencia en Tiempos de Pandemia implementada por la Universidad del Magdalena, con el liderazgo del rector Pablo Vera Salazar, se logró disminuir la tasa de deserción estudiantil del 4.8% al 3.4%, mientras en el resto del país este fenómeno incrementó. Este importante logro de gestión en el primer año del periodo 2020-2024 hizo merecedora a la alma mater del reconocimiento otorgado por el Ministerio de Educación Nacional como la segunda mejor en Colombia. Creo que es una oportunidad muy bonita poder entrar de nuevo a la universidad y no perder todo el progreso que había hecho. Gracias a esta nueva oportunidad, gracias a la universidad por tener esta política de readmisión y pues esto es algo que me parece una manera estupenda de darle una oportunidad a las personas que quieren seguir adelante y creo que esto disminuye la tasa de deserción que tiene la universidad. Yo voy a ingresar a la universidad en el año 2020, segundo semestre. Tuve el apoyo de psicólogos que me fueron aconsejando, dirección de desarrollo siempre estuvo ahí apoyándome para que yo fuera mejorando y siguiera en mis estudios. Hoy yo de verdad me siento muy orgulloso y agradecido con el rector Pablo Vera porque gracias a sus gestiones nos ha ayudado. También agradecido a Desarrollo Estudiantil por todo el apoyo que me han brindado las dos oficinas y ojalá en un futuro seguir siendo orgulloso de esta universidad. Durante este tiempo, Unimagdalena proporcionó alivios económicos a las matrículas, suministró bienes y servicios tecnológicos, ofertó programas de bienestar universitario y permitió la readmisión de estudiantes. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.